¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA y es la... ¡Fíjate! ¡Bim! Fíjate, y es la casa donde no paran de pasar cosas. Ayer, como todos sabéis, los Miami Heat pusieron el 2-0 en su serie contra Milwaukee Bucks y los Houston Rockets se salvaron... De milagro. De milagro, y todavía no sé muy bien cómo, contra Oklahoma City Thunder, así que tenemos semifinales de la conferencia. Conferencia Oeste y vamos con los pronósticos. Hoy nos apetecía muchísimo hacer el análisis de las dos semifinales de la conferencia Oeste, igual que hicimos en la conferencia Este, que os podemos dejar por aquí el otro día. Hoy venimos a hablar de las dos pedazo de eliminatorias que nos han quedado después de que ayer los Rockets superaran a los Thunder en el séptimo partido y de milagro. Así que vamos a hablar de esos dos partidos, no sin antes recordaros que os podéis suscribir al canal porque viene la fase final de los playoffs y lo vamos a pasar teta. Y yo voy a hacer dos cosas antes. Primero, agradecer a Oklahoma City Thunder su participación en esa temporada en general. Es de comunicado eso, no vamos a abusar de comunicados, pero es de comunicado. Por temporada regular y por playoff. O sea, porque era un equipo por el que nadie daba un duro absolutamente. Creo que se ha recordado estos días que ESPN les daba algo así como un 0,2% de opciones de entrar en playoff. O sea, una barbaridad. Y al final han llevado a siete partidos a los Rockets y como os digo, pues ayer perdieron porque alguien quiso que perdieran. Pero quiero decir, podía haber ganado cualquiera. O sea, fue una moneda cada cruz en un final desastroso. Y bueno, hay que darles un aplauso. Le damos un aplauso. Sí, un aplauso para los Thunder por su temporada y vamos a ver las dos eliminatorias que tenemos. No vamos, quería decir otra cosa. Quería agradecerle a la gente que se suscribió ayer en Twitch al canal. Sí. Pues eso, ser los primeros suscriptores de Drafteados en Twitch. Y quería agradecérselo aquí también. ¡Otro aplauso! Venga, otro aplauso. Claro que sí. ¡Para adelante! ¡Para adelante, cabales! Vamos a ver las dos eliminatorias de semifinales de la conferencia oeste. Lakers Rockets, Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers. Eso es. Esto sobre el papel es muy interesante. Hombre, es un planazo, ¿no? Han pasado, hay que decir que han pasado los ocho equipos a las semifinales que todo el mundo esperaba que pasara. Aquí no ha fallado nadie. No ha fallado nadie. Salvo algún loco que puso a Dallas Mavericks. No miro a nadie, ¿eh? Sergio Canales, Darío MH, sois unas figuras. Vamos a empezar con ese Lakers Rockets porque hay muchas claves aquí. Choque de estilos. Esto es fundamental. Quintetos enormes versus super small ball de los Rockets. Sí, sí. PJ Tucker contra Jabal Magui y Anthony Davis. Cuidado. O sea, la guerra de titanes, ¿eh? Anthony Davis tiene que ser MVP. En el último partido contra Houston, solo ocho tiros. ¡Anthony! ¡Anthony! ¡El aro! Los triples de los secundarios fundamentales de Gordon, de Covington, de Kuzma, de Danny Green. Esto va a ser clave. Harden, te toca. Ahora o nunca. Y qué desastre, por cierto, en el Game 7 de este señor. Necesitamos regularidad de la barba. Antes me has comentado tú una cosa interesante. Es posible que hagamos un vídeo más adelante de las actuaciones de Harden en playoff cuando la cosa está a punto de que te elimine. Cuando la bola quema. Cuando la bola quema. Combination Games, ¿no? Un poquito ese rollo. En los partidos en los que te juegas todo, Harden a veces desaparece. Es posible que la presión del momento le afecte mucho, porque en otros momentos en temporada regular es verdad que el balón no le quema en absoluto. O otras cosas, ¿eh? El físico, yo qué sé, la cabeza, vete a saber. Vete a saber. Pero el caso es que no está muy allá y ahora contra los Lakers le necesitan a versión Super Saiyan, vamos. Sí, necesitan que sea. O sea, hemos puesto a Anthony Davis MVP porque, respecto al cruce de estilos, por lo que es físicamente simplemente, Anthony Davis debería comerse el aro por lo menos 18 veces por partido. Entonces, vamos a ver, pero por otro lado para Houston evidentemente necesitan que la MVP sea James Harden. Súper largo, súper largo. Si Harden está en 35 puntos por partido, pues irán bien las cosas para Houston. Si Harden está en 17, la que hizo al final del sexto contra Oklahoma o la que hizo ayer en el séptimo contra Oklahoma, pues irán muy bien las cosas para los Lakers. Hay muchas cosas muy interesantes de esta serie, José. Hay que recordar que el último partido ya jugado en la burbuja, choque de estilos, lo ganan los Rockets. Correcto. Y además lo ganan bien. Y hay que recordar que Anthony Davis, eso que os hemos dicho ahí, solo tira 8 veces a canasta. ¿Qué pasa aquí? La defensa de los Rockets incomoda mucho a los Lakers. Cambian todo el rato, no generas ventajas desde el pick and roll. Entonces, clave, no sé cómo decirlo esto. Esto es lo que tendría que ir subrayado. Bueno, bueno, pero yo creo que si haces así, se entiende. Más o menos. Pero tienes que hacerlo así, ¿eh? Así, así. Bueno, ya lo he hecho. Fundamental, que Anthony Davis reciba el balón en buenas posiciones. Claro. Fundamental, que no reciba afuera, que no le saque pille y taquer con el pecho. Sí, el triplo y taquer. La reina de tres puntos, no, no. Que reciba adentro donde puede hacer daño con un movimiento rápido. Va a ser decisivo eso, decisivo. Anthony, tú nos ves todos los días. Tú sabes lo que decimos siempre de Kawai Leona. ¿Qué decimos de Kawai Leona? Que recibe donde quiere y que hace la jugada que quiere. Eso es. Esto es lo que está diciendo mi compañero. Eso es. Igual no ha hecho así suficiente, pero lo hago yo. Tienes que encontrar tus espacios. Muy bien. Y a partir de ahí hacer tu juego. Creo que ha quedado suficientemente subrayado. Sí, ¿no? Podemos continuar. Hay una gente que hace pronósticos. Esto en el vídeo del Este lo dijimos también, que son la gente de FiveThirtyEight. Eso es. Yo creo que si ahora mismo hiciéramos una encuesta... Y los de Basketball Reference también, claro. Y los de Basketball Reference. Si hiciéramos una encuesta entre la gente que está viendo este vídeo all around the world, yo imagino que la mayoría lo pondría. O pondría a esta gente de aquí favorita, o lo pondría bastante ajusta. Sí, pero yo creo que siempre en favor de esta gente de aquí, ahora mismo. Siempre en favor de Lakers. Pues esta gente de FiveThirtyEight, ¿sabe lo que ha hecho? Jugársela. Jugársela fresca, claro que sí. Le dan un 62% de opciones a Houston. ¿Pero qué es esto? Y un 38% a Lakers. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Basketball Reference pone 71% a favor de los Lakers y un 28,9% a favor de Houston. Más normal. Eso me cuadra más. Se la han jugado menos. Pero es curioso, porque estábamos viendo lo de FiveThirtyEight y ahora, tal y como están las series, ponían cosas en las demás que son bastante factibles. Sí, sí. La ponían, ahora como va a Boston 2-0, pues ponía para Boston un 70, un 80%. Sí, sí. Como va ganando 2-0 en Miami, también ponía un 70%. Cosas más o menos normales. Sí. De repente aquí le dan a Houston ese porcentaje. Sí, sí. ¿Qué les ha pasado? No lo sé. Es curioso. Bueno, tú pusiste a Houston. Claro, vamos a ver. Vamos a hablar de esto. Explica esto. Vamos a hablar de esto. Cuando hicimos el bracket, yo puse 4-2 Houston. Correcto. Esto que no se olvide. Lo que os digo, es un matchup. Me pasa un poco lo mismo que con Miami y con Milwaukee. Que es un emparejamiento, un cara a cara que en principio creo que beneficia a Houston. Ala, ¿qué ocurre? Bueno, los Lakers han dado muy buenas sensaciones en la última parte de la eliminatoria contra Portland Trail Blazers. Los Rockets no han dado ninguna buena sensación. O sea, los Rockets han jugado, me parece, dos partidos buenos de 7 en esta serie contra Oklahoma. Y en ningún caso han podido coger su ritmo en los partidos importantes. Han jugado a lo que ha querido Oklahoma jugar. Se han visto con el agua al cuello. Las estrellas en momentos determinantes no han dado la talla. ¿Con todo esto qué quiero decir? Que al carajo, que al carajo. 4-1 dice Sergio Andrés a favor de los Ángeles Lakers. Claro que sí. 4-2 digo yo a favor de los Ángeles Lakers contra los Houston Rockets. Yo lo que sí espero, y os digo desde aquí, con la mano en el pecho. Cuéntanos, pero si es con la mano en el pecho tiene que ser emotivo incluso. Es que yo sueño, sueño con que esto sea una serie larga y divertida. Que Houston esté bien, que los Lakers estén bien y disfrutemos de buenos partidos de balanza. ¿Sabes que yo nunca me acuerdo de lo que sueño, tío? No. Jamás. O sea, me ha pasado alguna vez que creo que recuerdo algo, pero... No. No. Yo a veces me acuerdo bastante bien y hay veces que no me acuerdo. Pero depende un poco del día. Vale, ¿y te has acordado de que alguna vez has soñado? No, me lo he inventado para que quedara bonito. La otra serie es Clippers Nuggets y tenemos mucho que hablar aquí porque Kawhi viene en modo MVP y cuando está así es el mejor. 33 puntos casi ha hecho en primera ronda con 10 rebotes y 5 asistentes. Y robos y defendiendo como un perro y metiendo los tiros y bueno. Lo que le hemos dicho a Davis se lo decimos a Jokic. Tienes que ser agresivo. Es el único que puede tener ventaja contra Zubats, contra Harrells, contra Jamaica's Greens de turno. Muy bien. Las Panteras versus Jamal Murray. En 3 partidos ha hecho 13 puntos, 37% en tiros de campo y 30% en el triple de Promedio. No son buenas señales. Regular. No son buenas señales. Y la defensa de Denver, Harris, que ha vuelto. El señor Grant, el señor Craig, necesitan su mejor nivel para parar, sobre todo, a la Pantera de las trenzas. Claro. Mariachi P, Play of P, depende un poco del día. El Dragon Campi, ¿no? Dragon Campi, claro. Pero para parar a la Pantera principal, de principal Pantera, va a ser esto fundamental. Creo que es clave lo de Jokic, tío. Me ha encantado lo de la Pantera de las trenzas. Eso me parece sublime. Sí. La primera ronda ha sido la ronda de Jamal Murray. Salvo el último partido, que es verdad que Jokic estuvo muy bien y acompañó bien el señor Jokic. Pero aquí tiene que ser, vuelvo a esto, la serie de Jokic. Hay que atacar el aro y tiene que salir un poco todo de él. A ver si está preparado para esta historia. Es la única posición, lo digo en serio, es la única posición en la que Denver tiene algo de ventaja. Sí, sí. Tampoco sé cuánta, pero algo de ventaja tiene en esa posición Denver. Sobre todo, todo lo que Jokic decida ir hacia adentro. Todo lo que Jokic decida, la última jugada del partido entre Nuggets y Jazz. Yendo hacia adentro, el juego de pies ahí contra Gobert y tal. Si hace de esas, se puede hinchar. Para adelante. Se puede hinchar, pero tiene que ser muy agresivo porque por fuera tiene muy poquita ventaja a Denver. En general sale perdiendo prácticamente en todas las posiciones y además es que esta gente son más largos, más grandes. O sea, es que es muy complicado. Te parte la cabeza. Es muy complicado. Entonces, Jamal Murray, que además en temporada regular ya habéis visto que contra esta gente mal, Beverly te come un poquito la oreja, Kawai te pega una palmadita con la espalda, si no se te cruza Paul George, aparece Marcus Murray para meterte en la cabeza, ¿sabes? O sea, pasan cosas. Sí, sí. Pasan cosas. Entonces, Jamal Murray mal. Jokic, te toca. Te toca ir con todo. Y aquí quería decir también lo de Kawai. Es que, o sea, no, no, esto no se puede, no hace falta ni subrayarlo, yo creo. Vale, lo vas a decir en un tono normal. Lo voy a decir en un tono serio y sobrio, que creo que es el que toca. Es el mejor jugador del mundo, llegado a este punto. Llegado a este punto, es el jugador más decisivo en los dos lados de la cancha, en cualquier serie. Entonces, si él sigue a ese nivel, yo, sinceramente, no veo prácticamente ninguna opción de que gane Denver. Apaga y vámonos, ¿no? Ninguna opción. Lo que sí que va a hacer falta es que todos los de Denver se pongan la pinta. Y remen, vamos. Tú sabes lo que es meterse en una canoa a 15 personas y remar ahí a tope. A toda leche. Pues como puede. Es un poco lo que necesitan. Como puede. Porque las predicciones dicen un poco lo que estamos diciendo. Bueno, Basketball Reference le da un 76 a los Clippers y un 23 a los Nuggets. Y 538, aquí no se la juega. Aquí no se la juega. 82% a los Clippers, 18% a los Denver Nuggets. Sí, sí. Y os podréis imaginar, queridos amigos y familiares, por dónde van los tiros en nuestros pronósticos. Sí, ponlos ya, si quieres. Ponlos ya, que la gente directamente. 4-1 dice el señor José Sáenz de Tejada. 4-2 dice el señor Sergio Andrés. Aquí no hay mucha historia. Creemos que los Clippers se van a plantar en las finales de conferencia en una serie no muy complicada. No, yo he puesto 4-2. Puse 4-2 también en el bracket, pero pongo 4-2 porque tampoco he visto a los Clippers a un nivel exageradamente bueno de baloncesto. O sea, es decir, les he visto bien, defendiendo bien en algunos tramos. Tramos muy buenos de Kawaii Leonard, pero Dragon Campi, si se queda en mariachi, igual es 4-0 esto, o 4-1 algún día tonto. Pero si está Dragon Campi y tiene días de, ¿cómo era lo otro? De Pandemic B, pues entonces igual se va 4-2, un par de días buenos de Jokic, yo qué sé. Pero en general debería ser una serie muy para Clippers. No sé si, habrá gente que igual no entiende estas cosas, ¿no? O sea, Pandemic P es cuando estaba jugando fatal Paul George. Luego, Dragon Campi es cuando estaba jugando mal y luego empezó a jugar bien. Mariachi P es cuando está jugando que flipas, ¿no? Y a partir de ahora vamos a medir, esto es así, la carrera de Paul George en esos tres términos. O sea, ya no hay escapatoria. Bueno, en fin, veremos cómo van estas series, chicos. La verdad es que se nos ha quedado un plantel de semifinales de conferencia fantástico. O sea, bueno, el ideal, en realidad, con los mejores equipos. Y bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que creo, o sea, tengo muchas ganas de ver la de Houston, pero tengo muchas menos esperanzas de que sea una serie larga de las que tenía hace tres semanas. Y en esta, la verdad es que entre que los Nuggets llegan de un Game 7, cansados, o sea, Murray estaba reventado ayer. Y que generalmente, por posiciones, parece una serie complicada, no le veo mucho recorrido a Denver. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Me voy a incorporar y voy a ponerme así, porque lo que voy a decir es importante. Familia. Malas noticias, ¿no? Hoy es jueves. Claro, malas noticias, chicos. Porque no vamos a estar grabando vídeo de actualidad en estos días hasta el lunes. ¿Vamos a subir vídeo? Sí. Correcto. Vais a tener vídeo igual que siempre. Y son, y hay algunos muy buenos. Os voy a decir lo que hay. Ah, vale, se lo vas a decir. Esto es ahora mismo, sí. Vale, vale. La, la, el planillo, ¿no? El planillo. Vale. Vamos a tener mañana un recopilatorio de mejores momentos en directo de Drafteados. Yo creo que os va a gustar mucho. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Y el fin de semana, sábado y domingo, tenemos un día, ¿por qué los Clippers son los malos de la película? Cuidado. Hemos hecho un análisis ahí viendo un poco su plantilla, sus cosas, los mensajes que transmiten, os va a gustar. Y otro día hemos reconstruido a los Sixers, ya lo sabéis. Cuidado. Y lo vamos a subir a YouTube también este fin de semana para que lo veáis, los que no lo pudisteis ver. El lunes volvemos con actualidad al canal, nos vamos estos días porque tenemos compromisos personales, no podemos no acudir a estos compromisos personales, pero el lunes volvemos con balacesto. Sí, es una pena, la verdad, porque nos apetecía, lo dijimos ayer en el directo, que nos apetecía hacer partidos este fin de semana en directo con vosotros y tal, pero es que de verdad que son compromisos que no podemos eludir. Sí. Entonces, no hay manera, viernes, sábado y domingo tendréis vídeo en el canal, no son vídeos de actualidad, pero el lunes volvemos y seguramente con lunes de NBA. Puede ser. Es posible, ¿no? Puede ser. Es posible, el lunes de NBA fresquito. Pero ve los vídeos del fin, ¿eh? Que están guapos. Chau, familia. Queremos.